hola y bienvenidos a mi cocina hoy os traigo mi receta de magdalenas de nata voy a ir combinando los ingredientes a mi gusto mirad voy a ponerle 360 gramos de harina de trigo harina de uso común 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa 200 gramos de azúcar cuatro sobres de gasificante dos blancos y dos morados tres huevos tamaño grande 100 mililitros de aceite de girasol una cucharada de aroma de vainilla y una pizca de sal voy a ir precalentando el horno calor arriba y abajo al máximo 230 grados lo primero que voy a hacer es montar los huevos para que queden bien esponjosas así que pongo la sal y comienzo con las varillas eléctricas en cuanto espumen añado el azúcar y sigo batiendo a los cinco minutos ya es una crema ha blanqueado y ahora lo que voy a hacer es ir poniendo el aceite en hilo para que emulsione bien ahora voy a añadir el aroma de vainilla ahora voy a añadir el aroma de vainilla y la nata también poco a poco es Ahora añado los clasificantes a la harina. Si no tuvierais ningún problema en sustituirlos por un sobre de levadura química de 15 gramos. Para tamizar la harina y que no queden grumos os vale o un tamiz o un colador de malla fina. Voy a ir incorporando la mezcla de harina y levadura a tandas poco a poco. Por lo mismo se trata de que la masa no pierda aire. Y por lo mismo ahora voy a usar ya unas varillas manuales para que la mezcla siga estando bien aireada. Esos son los grumitos que evitamos al tamizarla. La última tanda ya, siempre con movimientos envolventes y suaves. Esta es la textura. Una masa con mucho aire y con este punto, corbata. Mirad, en este momento hay muchas recetas que recomiendan hacer reposar la masa refrigerada, bueno pues de una hora a incluso toda la noche. Y tiene lógica porque la levadura química actúa con el tiempo y con la humedad. Pero yo hoy no voy a hacer ese paso porque el resultado va a seguir siendo muy bueno, ya veréis. Los moldes que me resultan más prácticos para hacerlas son de este tipo, metálicos, rígidos. También os valdrían de silicona de calidad, que sean estables. Y mirad, en cuanto a las cápsulas de papel las tenéis de este tipo, decorativas. Y lo que siempre tenéis que tener en cuenta es el número de referencia que aparece, que es el que equivale al diámetro de la cavidad. Así que voy colocando ya estas de 8 centímetros. Así que ya con un cacito, yo voy a usar un dispensador de estos de lados, que viene muy bien. Voy poniendo la masa. Que he calculado justo para estas 12, y que como veis he dejado un margen como de un centímetro. Y ya lo que hago es espolvorearlas con un poquito de azúcar para el copete. Ya en el horno precalentado, como os dije, calor arriba y abajo, he bajado a 190 grados y la bandeja a menos de media altura. En comentarios os dejo el contacto de Dolors Graner, que os va a informar sobre este horno si estuvierais interesados. A los 10 minutos comienzan a subir. Y a los 20 minutos ya solo les queda dorar. Bueno, pues 25 minutos en total, en este horno. Ya sabéis que va a depender de cada uno. Y aún en caliente las voy retirando para que no se resequen y las dejo reposar sobre una rejilla para que no se humedezca la base. Preparadas ya mis magdalenas de nata, con estos copetes, con los pegotes de azúcar, ahora os enseño el corte. Suaves, esponjosas, tiernas y sobre todo caseras. No dejéis de hacerlas. Si os han gustado ya sabéis que podéis compartir, suscribiros a mi canal y activar la campanita si queréis recibir toda mi cocina. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.